Música 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 Soy del marocinano, donde se rompan solas Y buscame sola, pero que tenga marido Para estar comprometido, para morir, suerte, para volar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo el gusto del becerro Tengo el gusto del becerro ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo el gusto del becerro Y tendrán a los vaqueros, echen beso todo macho Y apató lo que hay, abalázalo A seguir a los vaqueros Y a los vaqueros, a los vaqueros Juntan las trancas, y a los vaqueros Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos, allá va el toro No se lo dejen llegar Porque ese todo el pígado No nos vaya a devolcar Ya les faltará un cabote Pa' que los vaqueran torear No se lo dejen llegar Ahí para un uno está en casa, familia, compare él Una familia extraña, compare La vaca era coronada, y el pez en el calomón La vaca era coronada, y el pez en el calomón Ya me puse a considerar, y eso parece un toro Me puse a considerar, que eso parece un toro Y apató lo que hay, abalázalo A seguir a los vaqueros Echa al hombre Echa al hombre Cuenta las trancas Ya me cobré esto Echa ese gringo a Chicago ¡Para! ¡Para! Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Apató lo que lleva Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Digo en un jacorito Por fuera en la muralla ¡Ah, de la pasión padre! ¿Cómo no se te invita?